Estamos en Fotogramas al Aire en la Maratón de Pantalones Cortos y tenemos con nosotros a la directora del corto como la primera vez, Jennifer Uribe y a su fotógrafo, David Horacio Montoya. Para nosotros es un placer tenerlos aquí, bienvenidos. Gracias. Para nosotros sí que es bastante. Ya estaban hablando antes de que empezáramos de lo que ha significado ver esta proyección aquí. ¿Por qué? Pues porque digamos que es como la primera vez que se presenta en un escenario así, en el marco de una, digamos como una actividad de ciudad, o un evento de ciudad que congrega mucha gente, que hay otros cortos también. Entonces es lo rico como ves tu trabajo, es como lo recibe la gente, pero tú también ves otros trabajos que también digamos es muy rico porque se genera un diálogo entre los mismos cortos y pues entre todos los que venimos a verlo. Entonces... Sí, para mí realmente fue como la primera vez verlo hoy porque ya está en un ambiente muy adecuado. Primero por el contexto cultural, porque por ejemplo el corto maneja ciertas personalidades y como dichos o cosas de las mujeres, de la ciudad, o de... Me voy de despeluque, por ejemplo. Ese es un término que nosotros lo entendemos aquí. Entonces el público reaccionaba muy bien a lo que sucedía en el corto y realmente uno siente que el público se conectó con él. Entonces para mí eso fue muy bueno, poderlo ver ya en un contexto donde la gente estaba dispuesta a ver la película y donde además había esa relación local, fuera de eso de ver otros productos que se estaban haciendo en la ciudad. Entonces sí, realmente para mí fue como por primera vez verlo como espectador realmente aquí en Pantalones Cortos. Y hay una cosa especial adicional y es que la semana próxima empieza el Festival de Cine Colombiano de Medellín que va a estar dedicado a las mujeres. Jennifer, vos qué referentes tenés de cine femenino o cómo hiciste para meterte en un guión que es de mujeres que no tienen tu edad, que están 20 años adelante de lo que vos has vivido. Pues yo de todas maneras creo que son mujeres y en esas mujeres también estoy yo, de alguna manera. Y son mujeres que yo he conocido, que están en mi cotidianidad, que puede ser mi mamá, que puede ser mi tía, que puede ser mis primas, las mamás de mis amigos, mujeres que conozco a diario. Entonces digamos que fue como, no sé, fue como una construcción. Yo sí me alimentaba mucho de testimonios, por ejemplo en el proceso de casting muy al principio yo me sentaba a hablar con mujeres que tenían historias cercanas a las que yo quería contar o a las que yo ya estaba, digamos, contando desde que había empezado a escribir el guión. Y no sé, o sea, yo creo que en esas mujeres también estoy yo, de alguna manera. Es como, sí, y claro, no tienen mi edad, yo no soy madre, no he pasado por muchas de esas situaciones, pero creo que sí he experimentado sensaciones muy cercanas a las que ellas, o a las que ellas, o sí, o ellas, porque son muchas mujeres las que aparecen en el corto y varios perfiles las que he experimentado. Y la que podríamos pensar como la protagonista tiene un agotamiento, ¿por qué plantear la ruptura de ese agotamiento por la vía que la planteaste? ¿Tan particular? Pues yo creo que esa ruptura tenía que venir desde su intimidad, desde ella. Y de alguna manera yo quería que fuera como algo callado, o sea, no tiene que ser pues como ella sale a la calle y me liberé y entonces ya dejo a mi familia, dejo a mi esposo, cambió toda mi vida y me voy. No, porque así no es, o sea, eso, pues no sé, sí, habrán casos, no sé, pero yo pensaba que, o pienso, que es más desde la propia intimidad y desde su, o sea, los demás son como testigos, pero no saben como de qué, pero ella sí lo sabe y algo está pasando en ella, algo ha pasado en ella. Y bueno, no sé, era como también el contacto y el contraste con la feminidad que, con la que siempre relacionamos a las mujeres o a la que le atribuimos a las mujeres, una feminidad asociada a lo físico, a la belleza. Al cuidado de ese cuerpo. Al cuidado también. Y David, vos cómo llegaste, cómo llegaste al proyecto con Jennifer y qué aproximación tuviste cuando supiste que este guión iba a tratar un tópico tan específico. Tu propuesta fotográfica, ¿en qué medida fue tu propuesta, es negociada con Jennifer? Es de los dos, pero, pues, para mí realmente la mirada femenina es algo muy importante, pues es algo que incluso dentro de mi vida y como que las cosas que hago, no sé si eso va a sonar mal, pues, pero intento no ser tan masculino, como intentar uno tener un poco más de sensibilidad frente a las cosas. Porque muchas veces los hombres sufrimos de una falta de, de una falta de tacto con las cosas. Entonces, cuando a través de un compañero que me recomienda Jennifer y nos conecta, puedo saber del corto, lo que más me llamó la atención fue precisamente eso, es tener la oportunidad de darle una mirada o de ser los ojos de una mirada femenina. Y eso fue de lo más bonito para mí en el corto, poder tener esa oportunidad de sentir como esas pequeñas cosas, como pintarse las uñas o arreglarse el pelo, no eran arreglarse el pelo y pintarse las uñas. Era un proceso que realmente estaba pasando por dentro de una persona, cómo se manifestaban a partir de unas cosas externas, toda una cantidad de procesos internos que estaban pasando, cómo se negociaban asuntos que tenían que ver con el machismo, cómo, por ejemplo, la cámara dentro de la casa entonces no se mueve cuando ella está haciendo oficios y cuando está en su quehacer, digamos, completamente matutino, también una especie, esa especie de rutina, pero cómo, digamos, a través de la relación que va teniendo con esta peluquera que aparece, con esta amiga, con esta cómplice, entonces de pronto ella se puede empezar a liberar un poco y de pronto puede haber más color, de pronto se mueve un poquito más y de pronto ya entonces esa mujer empieza a experimentar otro tipo de cosas y eso fue lo más lindo que sentí, precisamente tener esa oportunidad de poder escuchar a una mujer y de poder tratar de mirar como ellas un poco, desde la poca o mucha experiencia que uno tenga, intentar eso. Pero es el primer corto de Jennifer y es un trabajo con un director que ya tiene una trayectoria en otros trabajos, ¿cómo lo hicieron para negociar o Jennifer que tan salido del rol que acaba de decir el propio David Horacio que no ser tan directivo o intentar aproximarse a lo femenino, ¿sentiste que había un fotógrafo que estaba dispuesto a oír o que decía tú eres la primera? Entonces por favor escúchame, ¿qué hay de esa negociación? No, no, fue una negociación, o sea es que no hubo ni negociación, fue como natural el proceso, como de los dos nos sentamos a discutir, yo le mostraba referentes, estilos que quería, sensaciones, y los dos nos sentamos a construir el guión técnico juntos, o sea muchos días. Yo diría que una gran fortaleza del corto es precisamente que uno no siente que la fotografía trate de hacer algo, pues que mucha gente me ha dicho como la fotografía es normal, pues como que no es como la gran dilocuencia, pero precisamente eso me parece que es el logro que pudimos tener, que es que no intervenga directamente también ese asunto, porque tampoco es que por llevar una mirada formalista y de decir, no, es que entonces aquí como el personaje está sintiendo esto, no vamos a hacer esto otro, pero entonces llega un momento donde la fotografía te empieza a primar sobre la historia o a tener como una especie de choque con eso, y es intentar que simplemente la persona se pueda sentar y conectarse con una historia, o sea que aunque hay una propuesta fotográfica, que esa propuesta fotográfica no interrumpa eso, no interrumpa esa narración, y estamos hablando de una propuesta que adentro tiene muchos compliques, hay una discoteca, hay interiores, hay exteriores, hay noches, hay cámaras lentas, hay una cantidad de cosas que para un cortometraje, digamos dentro de las dimensiones normales que entendemos como corto, es mucho, y fue complicado también lograr la realización de tantas cosas en tan poco tiempo. Bueno, y en esa medida, llegar a las actrices, ¿cómo hicieron ustedes, si participaste David Horacio, Jennifer, ¿cómo llegaste a las actrices? Porque quiero reiterar algo que es de lo más fuerte, y es que nosotros hemos tenido un déficit de dirección de actores, y lo que se puede apreciar en el corto es que hay cierta naturalidad, entre comillas, en el sentido de que uno cree en que ese personaje tiene la dimensión de la pantalla y que corresponde a la edad, a la situación de vivir en una ciudad como esta. Pues a ver, para las peluqueras, yo, bueno, hicimos casting en todas las escuelas de belleza de Medellín, la Mariela, en Venus, en todas hicimos casting para, sí, para las peluqueras, y de ahí salieron, en realidad, de ahí salieron, de esos casting que hacíamos ahí, y bueno, para Rosa, por ejemplo, hicimos muchos casting abiertos, íbamos a ciertos... Llegó un momento donde ya estaba un poco desesperante la situación, no aparecía... Porque lo que pasa es que es un tema complejo, o sea, de todas maneras, nosotros yo creo que somos muy miedosos como sociedad a hablar de ciertos temas, y si bien el tema del corto no es el lesbianismo, eso era algo que muchas mujeres se negaban, o sea, yo llegué a conversar con mujeres, bueno, digamos actrices no profesionales, mujeres que hacían el casting, y luego pasábamos como una segunda etapa, lo conversábamos, y una un día me dijo, no, mira, pero es que yo no quiero mostrarme o que me vean como una lesbiana, entonces, o sea, yo tampoco podía entrar a... Pues no, ya a... Pues como a... No lidiar, pues esa no es la palabra, pero o sea, no era el momento tampoco de entrar a romper esos imaginarios en ellas mismas, entonces yo creo que como sociedad, de todas maneras, hay un temor, hay como un tabú, una actriz, o sea, que es actriz de... O sea, formada, y que ha actuado en cortos, y hasta en televisión, y ella también pasó por el casting, y ella me dijo que no, porque no, o sea, le decía a Dios, si esa era la prueba para ella, hacer ese papel, porque era un reto, por... No sé, no sé en qué creía, pero pues era como complicado para ella aceptar hacer eso, como te digo, ese no es el tema, o sea, el tema del cortón no es el lesbianismo, está, ahí aparece algo, pues sí, son dos mujeres, que tienen una experiencia, pero no es... Pero tampoco es lesbianismo. Sí, o sea, pero la gente lo asocia. Es una palabra muy grande, usar lesbianismo para hablar de como la primera vez, lo que es... Pues para mí, o en mi mirada, lo que sucede, y aquí con Jennifer, que es la directora, lo que sucede es que simplemente, un día se le abrió un tipo de sensibilidad a ella, y tuvo un acercamiento. Algo de lo que decía Jennifer al comienzo. No, quiere decir eso, que sea lesbiana, ni que está negando su hogar, ni que está dejando de ser la mujer que es de hogar, ni de todo lo que no sucede. Bueno, o si así fuera, también, pues, ¿qué importa, cierto? Pero no es llevarlo hasta ese extremo. Pero claro, el corto... Pero está eso, y eso yo creo que aquí todavía es muy difícil hablar como de ese tema, como, no sé, no... Las personas también en su cotidianidad, les sí, les da miedo, no sé, hay como unos imaginarios alrededor del tema, también como muy fuertes, entonces, bueno, nada, luego, entonces, también para la peluquera, habíamos hecho, teníamos varias, como que pasaban varias etapas, pero también yo tenía que sentir que esos dos personajes se iban a conectar, que ellas dos, porque eso era como la base, la conexión entre ellas, ¿cierto? Como esa... Química. Y esa tensión, que no se dice, no se verbaliza, pero que se siente, que es lo que yo quería que se generara, cuando ellas dos estaban juntas. Entonces, claro, hacíamos ensayos donde combinábamos. Y, bueno, ¿cómo llegó Rosa? Es una cosa muy curiosa, porque yo en ese momento estaba haciendo un diplomado, en la de Antioquia, era en dramaturgia, audiovisual, con el corto, pues, con el guión, todavía no habíamos empezado a rodar. y Ana era profesora del diplomado. Entonces, pues, yo a ella le contaba todo lo que me pasaba, lo que sentía con el casting, pero era como, nada, ella me escuchaba como profe, como una asesora. Sí, o sea, yo la admiro profundamente, entonces, para mí era muy importante como contarle, que ella me contara, mis miedos, o sea, todo. Y un día, a mí a veces se me pasaba por la cabeza, y yo, Ana, cuando la veía en clase hablando, yo decía, Ana, podría ser, podría ser Rosa, pero como que yo decía, no, pero ella qué va a decir, pues, yo decía, pues, las boas que uno dice, no. Y entonces, luego, los chicos, José y Sebas, que, pues, que ayudaron mucho en ese proceso, precisamente, dirección de actores, pues, sobre todo, Sebastián apoyó ahí bastante. Y en el casting. Estamos hablando de Sebastián Mesa de Monocic, ¿no? José Duque, el productor. Entonces, un día, cuando vimos el listado de las chicas que iban para el casting, Ana María Vallejo, yo, Ana María Vallejo, Ana María Vallejo, esa es mi profesora, pues, ya no venía en el casting. Pues, como que ellos la habían contactado por otro lado, pues, como, no sé, con gente, bueno, como se hacen los casting. Y ella llegó, entonces yo como, qué sorpresa, no sé qué. Y, y entonces ella me contó, ¿y cómo estás haciendo el casting? O sea, como, yo dije, no, pues, le conté uno con el temor de contarle como a su maestro, como, sí, no sé, como las cosas que hace por miedo va a equivocarse, bueno, en fin. A quedar mal en público. A quedar mal en público, además con ella, cuando, ya, después como, pues, ya que viniste, hagamos el casting, y nada, y eso fue una cosa inmediata, o sea, eso fue como, absoluto, o sea, no hubo duda. De ese día nos fuimos seguros todos, de que ella era Rosa, y entonces hicimos varias pruebas con otras Dalias, que es el personaje de la peluquera, y ella me dijo, yo siempre he querido actuar con Zulima, siempre he querido actuar con ella, entonces, llamamos a Zulima, hicimos el casting, y era. O sea, y hay una anotación ahí al pie, y es que todo lo que sucede dentro de la habitación fue toma única, o sea, lo que sucede, en lo que sucede entre ellas dos, fue plano único, o sea, una maravilla, porque no, y un riesgo impresionante, porque fue un momento, pues, como que, complejo, estábamos solo, David, el foquista, Camilo, Alejo, Alejo el sonidista, Sebastián y yo, y eso que Sebastián por ahí, como a, como por ahí. A rincón ahí. Sin videoassist, sin videoassist, nada, o sea, y fue toma única, plano único, y yo le decía a Jennifer, como, ¿estás segura que ya? Ya, ¿lo que quedó? ¿lo que quedó? Pero lo especial es que Zulima había estado con, con Juan Sebastián en Los Nadie, que hace un personaje completamente distinto, esta mamá amargada, controlada por su marido, con esa hija adolescente rebelde, entonces es muy bonito ver que ella proyecta una imagen distinta. Entonces tú, gran actriz, gran actriz. Sí, sí, es verdad, y mucha gente me dice como, yo a ella la conocía, pero nunca la había visto como, como así, en un papel así, como, y ella también, ella también me dijo como, o sea, la primera vez que tengo como un papel. Como la primera vez. Sí, y eso fue muy bonito, no, yo, o sea, fue, fue hermoso todo, y con los demás, ah, bueno, y el papá y el hijo, es mi papá y mi hermano. Entonces el casting ya estaba hecho hace mucho tiempo. Bueno, y es un placer trabajar con los parientes cuando uno tiene buena relación y empatía. Sí, pues, y ellos también, entre ellos, pues, pero eso lo generó la película como tal. y a mí me decían como, espero que él llegue, no, no, voy con él y bueno, lo hicimos. Hay otra particularidad del corto, qué pena, yo ahí voy a ser como de entrevistador. Adalante. Es una cosa, y es que, háblanos un poco de esa decisión, o de ese asunto que pasa con los nombres de las flores, Rosa, Dalia, Jazmín. Pues es como, era como algo simbólico, pues como, porque siempre he pensado como, sí, como por qué le ponen a uno el nombre de una flor, o por qué a las flores le ponen el nombre de alguien, pues como, y nada, era una cuestión simbólica, al principio de hecho tenía mucha fuerza, luego bueno, eso cambió, pero al principio tenía mucha fuerza, porque ella, en el último día, ella iba a comprar unas dahlias, y las ponía en su casa, entonces eso era algo simbólico, y era como, Dalia entró, esas flores no sabemos qué va a pasar, se van a marchitar, o cuánto tiempo van a estar vivas, con el agua que ella le eche todos los días, pero, Dalia había entrado, y había entrado en su casa, sin que los demás se dieran cuenta. Y en el plano final el florero está ahí. Sí, está, a ver, yo no sé si la, es que es muy difícil, porque las dahlias no son como, la rosa que todo el mundo reconoce una rosa. Lo que pasa es que la dahlias fue muy importante para las mamás y las abuelas, porque era lo del antejardín que desapareció, pero la dahlias sí era una flor muy corriente, sobre todo porque es muy llamativa en ese volumen de los pétalos. Sí, es muy bonito los colores, pues como que había unas gamas que yo veía hermosas, en rojos, con colores cálidos, luego unas más moraditas, entonces era eso, era como algo simbólico, entonces yo dije, si ella se llama Rosa, y ella se llama Dalia, pues que una se llame Jasmine, y la que la otra se llame Iris, entonces sí, era como un juego, también tal vez, no sé, tal vez no, yo creo que los del equipo, muchos lo sabían, pero yo no sé si en últimas quedó como un juego interno, no sé cuántas personas que ven el corto, realmente asocian que Dalia es el nombre de una flor, bueno, rosa, pero es como tan común, pues sí, hay muchas rosas, Jasmine, Iris, era como el más, pero también, entonces nada, era como algo simbólico, ahí también como con lo femenino, con la mujer, y quizás eso se refuerza mucho, aunque digas que no sabes que tan claro queda para el espectador, cuando lo tiene claro el equipo, a lo mejor eso refuerza el ejercicio, y uno no sabe hasta dónde llega, de pronto el espectador no lo nota, pero de pronto el que se siente a verle un poco más, él lo siente, claro, es por un lado eso, y lo otro es por el imaginario del que has hablado tanto, de que las mujeres son, pues el imaginario que se tiene de lo femenino, una de esas cosas es que a las flores, a la mujer no se la toca con un pétalo de una rosa, y lo frágil de las flores, hay una cantidad de esas cosas, ¿dónde va el corto en este momento? ¿Está en pantalones cortos? ¿Qué más ha pasado? Bueno, o sea, nosotros estuvimos con el corto, en el festival de La Habana, en diciembre del año pasado, luego en febrero, pues fue para mí, de lo más maravilloso que he vivido, es estar en Clermont-Ferrand, en la competencia internacional, entonces eso era una locura, porque era estar, había un programa, estaban distribuidos por programas, y el corto estaba, pues con cortos, uno de Turquía, uno de Irak, uno de República Checa, y había el corto colombiano ahí, y como la primera vez, entonces eso fue, y la experiencia de estar en un festival de estos, pues como que eso. Fue como la primera vez. No, para mí fue la primera vez. Para mí fue la primera vez. Pero, bueno, luego, estuvimos en un festival. Qué pena, Carlos, hombre, que es que está, está sangriando, está muy bueno. En un festival en Chile, de cine, de mujeres, luego un festival, en Londres, va a estar, va a estar en un festival en París, una muestra de cine colombiano en París, ahora en octubre, en Rusia, va a estar en septiembre en un festival, también pasó a otro festival en China, digamos como en el panorama de festivales internacionales. Y aquí, bueno, llevamos, con estas, la tercera proyección. La primera, hicimos una proyección de estreno en La Pascasia, con Antioquia Audiovisual. Ayer se proyectó en la Casa de la Cultura de Pedregal, como parte de Agenda Cultural, hoy, aquí, y el 31 de agosto, en el Teatro Olido. Va a estar ahí también. O sea, como parte del marco de la nueva Cinemateca de Medellín. Sí. Jennifer, dos experiencias. Quisiera que le contaras al público, cómo fue la recepción en La Habana, porque La Habana es un festival emblemático, es el nuevo cine latinoamericano, es lo que recogió el movimiento latinoamericano más fuerte. Y el segundo, ¿cómo fue esa recepción en Clermont-Ferran? ¿Qué significan dos públicos distintos, donde estás compartiendo, con culturas, y tienes que tener subtitulado? ¿Cómo fueron las otras recepciones? Bueno, la recepción en La Habana fue algo muy bonito, porque además estábamos en una sección que era de como los colores de la diversidad. Entonces el corto, bueno, la sala estaba repleta. ¿En cuál? En... ¿En Yara? ¿En el Paire? No, no me acuerdo. No me acuerdo del... No, no, no me acuerdo. Pero, entonces, la gente que había ahí, digamos que todos los cortos que pasaban, tenían que ver con algo de diversidad. Entonces, digamos que era un público muy específico, pero, o sea, los aplausos, la gente al final, pues como... me abrazaban, me decían que felicitaciones, les había gustado mucho, pues, o sea, pero fue un público específico. Pues yo creo que, porque bueno, al ser una sección concreta, la gente sabe lo que va ahí, o sea, va a buscar algo. En Clermont-Ferran si era todo el mundo, o sea, eran salas llenas de franceses, porque, o sea, yo creo que sí, la mayoría eran franceses, pues los de la industria estaban, pero cada sala eran filas larguísimas y... ¿Y lo mostraron un montón de veces? Sí, ocho veces, ocho veces en la sala más grande, que es mil quinientas personas, y estaba lleno, y bueno, en otras salas también, de ahí grandísimas. No, la recepción también fue muy buena, o sea, me decían como que Rosa era increíble, me decían como, Rosa, como ese personaje, y ella, o sea, también la actriz, que era impresionante. Y alguien me dijo, como, un colombiano, me dijo como, estos manes acá deben pensar que los manes de tu película son una caricatura, pero no, así son, así es, porque es como, allá, claro, hay machismo, todo eso, pero es distinto, o sea, es diferente. Entonces, nada, no, yo quedé muy contenta, muy, muy, muy contenta de las dos experiencias, y no, un Tledmont fue, no sé, fue increíble. Bueno, entonces la idea es que el 31 de agosto en el Lido. En el Teatro Lido, a las seis y media. Ah, bueno, agradecemos Jennifer por estar con nosotros, a vos también, David Horacio, te tenemos programado para otras cosas, más adelante hablar de otros productos que has tenido, porque la idea es que fotogramas, como que haga un registro de lo que está pasando en la ciudad y en el país. A ustedes les agradezco que estén con nosotros, suscríbanse en YouTube, síganos en Facebook, y además recuerden que vamos a hacer un curso de apreciación cinematográfica gratuito y online.